Ahí están imágenes de esta madrugada, nuevamente tembló el país, parte del país, a las 3 y 40 aproximadamente de la mañana, un nuevo sismo de 6.2 sacude el Ecuador. Para algunos imperceptibles, personalmente digo, no lo he sentido, pero muchos lo han sentido y ha sido, Marquitos dice acá que sí lo sintió. Alrededor de las 3 y 40 de la madrugada se produjo un nuevo sismo en Ecuador, según el Servicio Geológico de los Estados Unidos. El epicentro del terremoto se ubicó en una profundidad de 15.7 kilómetros y a 25 kilómetros de Muisne, en Ecuador, por el mismo sector donde fue el terremoto del 7.8 del día sábado. El temblor se sintió en ciudades como Esmeraldas, Guayaquil, Quito, Santo Domingo, Cantón, San Miguel de Urcují y Tumaco, en Colombia. Se trata del mayor movimiento telúrico después del devastador terremoto de 7.8 grados en la escala de Ritter del sábado anterior. De todas las réplicas que se han presentado, esta ha sido la peor hasta el momento, la peor, o sea, la más fuerte de las réplicas con 6.2 grados en la escala de Ritter. Ya se habla, se dijo ayer que había alrededor de 220 personas desaparecidas. Poco a poco esos datos van cambiando de acuerdo a como la situación también va cambiando. Lo que tenemos ahí en pantalla que ustedes están observando son las imágenes del momento del temblor de esta madrugada de 6.2 en la escala de Ritter, 3.40 de la madrugada aproximadamente, y que estuvo muy cerca de lo que fue el epicentro del terremoto que hasta ahora causa gravísimos daños, desastre y dolor en nuestro país y que se registró el día sábado a las 18 horas con 58 minutos el sábado 16 de abril. Ahí están observando. Ese es el momento mismo cuando la tierra vuelve a temblar con una intensidad de 6.2 grados en la escala de Ritter. Hay preocupación, hay preocupación en ese momento de los propios rescatistas porque hay todavía escombros y hay edificaciones que no están en buen estado, entonces ellos tienen que tomar las precauciones del caso. Repetimos, nuevo sismo, esta vez de 6.2 en la escala de Ritter. Ritter se sintió en Ecuador a las 3.40 minutos de la madrugada, 3.40 minutos de la madrugada, según el Servicio Geológico de los Estados Unidos. El epicentro del terremoto, o sea de este movimiento telúrico, se ubicó a una profundidad de 15.7 kilómetros y a 25 kilómetros de distancia de Muisne, en Ecuador. Insisto, ese es el sector más o menos del epicentro del terremoto que se registró el sábado 16 a las 18 y 58 minutos y que tuvo una magnitud de 7.8 y que todos ya conocemos los resultados de ese doloroso hecho. Muertes, desolación, destrucción, dolor, pero a la vez reacción, solidaridad del pueblo ecuatoriano. Estas situaciones que se presentan son realmente el termómetro para medir cuán unidos estamos. Y este es el momento de demostrar. La prensa internacional ha destacado muchas cosas. Escuché a un periodista extranjero decir, no me sorprende el terremoto porque he estado en muchos sitios. Me sorprende la reacción y la unión de este pueblo, de los ecuatorianos. Me sorprende la solidaridad de los ecuatorianos. Y eso es bueno, que nos miren desde otras partes con ese tipo de reacciones. La solidaridad y la reacción inmediata para asistir en ayuda de nuestros hermanos.